Carlos empezó con un dolor de panza tremendo, un abdomen 40 años tiene, entró de urgencia al hospital, le hace un unico cardiograma, ven la sintomatología, tenía una aneurisma a la horta rota, inmediatamente entra a cirugía e inmediatamente necesita sangre porque había perdido gran cantidad de sangre, necesita 11 bolsas de glóbulos rojos más otras de plaquetas y plasma, lamentablemente la cirugía no sale bien y lo tienen que volver a reinternar y volver a operar y en esta vez fue mejor porque solamente necesito 6 bolsas de sangre, en paralelo en otro lugar del país estaba Juan que había llegado, se había sentado e iba a donar sangre, a Juan lo primero que le hicieron fue sacarle 4 tubitos para analizarle la sangre y después le sacaron 450 mililitros lo hicieron sentar, le dieron un sándwich para ver cómo se hace siempre pero previamente le hicieron, le llenaron una planilla para ver si él podía ser donante, si realmente él podía donar y se le preguntaron si te era mayor de 18 años si tenía entre más de 50 kilos, si tenía buen estado de salud, si tenía alguna enfermedad transmisible, si había hecho alguna cirugía en el último año y si podía donar y si consumía drogas endovenosas entonces eso fue, si tenía un tatuaje en el último año porque eso podía generarle algún tipo de enfermedad transmisible entre la sangre de Juan que se la sacamos para que le llegue a Carlos pasa todo un trayecto que es realmente extraordinario la sangre de Juan tiene que sacársela y la tienen que poner a inmediatamente sale del cuerpo de Juan a 37 grados, se la tienen que bajar a 22 grados esa sangre para que se pueda mantener, la bajan de 37 a 22 y ahí la ponen en un lavarropa, le separan los glóbulos rojos, lavarropa obviamente es una centrífuga, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, le separan los tres que son necesarios para cada persona, el plasma lo tienen que meter a menos 40 grados centígrados sirve para un montón de enfermedades, los glóbulos rojos a 4 grados centígrados y las plaquetas que duran muy poquito, hablamos mucho del COVID de las plaquetas a 22 grados centígrados, se comprueba la hemoglobina, ese camioncito que te lleva el oxígeno, se comprueba la cantidad de que el grupo sanguíneo es y ahí la sangre está preparada, la ponen a diferentes temperaturas como acabo de decir, el plasma dura 3 años, los glóbulos rojos 42 días y las plaquetas duran solamente 5 a 7 días, la llevan a un banco de sangre y suponete que necesitamos sangre en Berazategui y el banco está acá, esa sangre que le sacaron a Juan, que se la llevaron a Carlos, también le sirve a Pedro, a María o a Ana. Pero a ver, cuando le ponen la sangre a la persona que recibe, que necesita la sangre, ¿qué es lo que recibe? ¿Le ponen qué? ¿El plasma? ¿Qué? Depende de qué necesite. Claro que necesite. Si vos necesitás glóbulos rojos, le van a, esa centrifugación le van a poner los glóbulos rojos. Solo eso. O sea, si necesitas plaquetas, le ponen plaquetas. O sea, que no es que la persona que recibe una transfusión recibe. Puede recibir sangre entera. Ah, puede recibir entera. Pero va a recibir fundamentalmente glóbulos rojos, plasma o plaquetas. Es realmente, ¿por qué lo tomo esto? Porque es el acto voluntario, altruista, sin interés, el de donar sangre más grande que tiene. La sangre no se puede fabricar. Vos me dijiste que no daste sangre hace poquito. La semana pasada, sí, para el papá de una amiga que ya fue operado. Y, bueno, le quedó una voz impresionante desde que tiene mi sangre. Sí, claro. Era un profesor de educación física y ahora habla. Se la pasa haciendo PNT. A cada rato, la gente no entiende. Pero bueno, sí. Esto que decía, digo, si se pueden fabricar órganos, ¿por qué todavía no se puede? La sangre todavía no se puede fabricar. No hay manera de fabricar. Se clonan organismos vivos, pero todavía no se fabrica la sangre. Es una cosa increíble, pero me pareció muy interesante ver el trayecto de trayecto que tiene que ser, que es como un trasplante, ¿me entendés? Que vos trasplante. La verdad que, bueno, vos también donás. A mí me pasó la primera vez. Yo doné la pandemia porque me dijeron que había poca sangre. Entonces fui a donar la pandemia. Pero te lo hacen, digamos, súper amable todo este procedimiento. Totalmente. Y te hacen varias preguntas en esa planilla y después te vuelven a preguntar, sobre todo, si vos tenés alguna duda o tuviste alguna conducta en los últimos días que te pueda llevar a tener alguna enfermedad o algún riesgo, ¿no? Eso es muy cuidado. La verdad me pareció un procedimiento súper cuidado y muy fácil además, ¿eh? Sí. La verdad que no, o sea, media hora, cuarenta minutos y estás afuera. En un día normal que desayunaste, almorzaste, no necesitas ninguna preparación especial, digamos. No, 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 no es que tiene que ser ayunas. Es interesante, dentro de la medicina no se le da la trascendencia, dentro de la salud no se le da la trascendencia que tiene el tema de la donación de sangre. Fíjate que solamente hay campañas estatales y no grandes. Y también que el que dona siempre dona. No es que hay nuevos donantes, el que dona siempre dona. Es que vos sabés que a mí me contaron cuando fui a donar, pues yo les pregunté de qué estaba pasando y me dijeron, sí, estamos en problemas porque mucha gente que habitualmente dona con el tema del COVID tiene miedo y no viene. Porque si no, en general, me contaban esto que vos decís, la gente que va, hay mucha gente que ya está inscripta y la llaman directamente, cada tanto tiempo la avisan, podés venir a donar y la gente va. Solidariamente va. Es muy lindo eso. Sí, es muy lindo, un lindo tema realmente. Bien ahí, buen tema, Doc.